¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, 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 estoy feliz, contenta porque hoy me siento motivada para ganar. Pero antes de todo y primero que nada, en la tienda no hay nada, o sea, está el robo Squalo, pero no, 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 no. Y está Festival de Circuito y Show de Escuadrones, así que voy a poner eso, ya saben que el show principal no es tan de mi agrado, así que a ver qué tal nos va. Ok, nos tocó Escuadrones. Tengo un santa, una bruja y una gallina. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Otra vez! Es que me cae mal Saturno. Sí es Saturno, ¿no? ¡No sé! Me cae mal. Yo solo sé que me cae mal. Vale. ¡Uh! Ahí tiraron a un montón. Vale, me paso, me paso, me paso, me paso. Esto desde que lo cambiaron me vuelve un poco loca la cabeza. ¡Uh! Vale, vale, no vayan a apretar el botón, por favor. Gracias. Gracias. ¡No! ¿Para qué lo apretó? ¡Uh! ¡Uy! Vale, vale. Ah, y este es más fácil. Así es más fácil. Vale, salto para acá y salto para acá. ¿Dónde está mi equipo? No lo sé, solo espero el que estén a nada de clasificarse. Vale, uno de mi equipo ya se clasificó. Perfecto. ¡Ya voy, compi! ¡Ya voy, compi! ¡Ya voy, compi! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Casi me caigo ahí. Pero lo logré. No puede ser, el Santa sigue ahí. ¡Santa! ¿La gallina? ¡Gallina! Pero si te vas por el lado llegas más rápido. ¡Ay, no! Yo no sé. A ver qué tal nos va. Apenas si logramos clasificar en el séptimo puesto, es que la gallina no se clasificó. O sea, la bruja y yo somos aquí las pros, porque... ¡Uh! Vale. A ver, cereza. Cereza. A mí no me van a dejar aquí, ¿eh? Cereza. Cereza. Naranja. Ok, cereza, naranja. Que toque cereza, por favor. Cereza, perfecto. ¡Eh! Si se van a tirar, se tiran ustedes. ¡A mí no me metan en sus problemas! A mí no me metan en tus problemas. Ni siquiera estoy revisando. A ver, ¿qué? Naranja. Naranja. Manzana, plátano, cereza. Naranja, manzana, plátano, cereza. Naranja, manzana, plátano, cereza. ¡Naranja! Perfecto. Estoy aquí. Vale. ¡Déjenme! ¡No! ¡Uy! 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 Por querer andar tirando a la gente. ¡Uy! ¡Uy! A ver. Eh... Naranja, cereza, sandía. Naranja, plátano, manzana. Eh... Cereza, sandía, uva, plátano. ¿Qué? Naranja, manzana, cereza... ¡Uy! Uva. No sé dónde estaba la uva. ¡No sé dónde estaba la uva! ¿Saben qué es lo peor? Que nos abandonó un compi. No sé quién habrá sido. Pero ya la siguiente ya no nos vamos a clasificar. ¡Qué triste! Bueno, al final tal vez sí clasifiquemos. Nos abandonó el santa. Nos abandonó... El otro compa. O sea... No. ¿Qué compis tan groseros? Vale, aquí y aquí. Aquí, 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 aquí y aquí. ¡Perfecto! Hasta parece que sé jugar. Vale. ¡Rápido! Párate, 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 párate. No llevo tanta prisa. Porque sé que aquí mucha gente no se clasifica. Uh, gracias por mostrarme ese atajo. ¡Uh! ¡No! Cuidado. Dejo que vuelva... ¡No! ¡Uy! Ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya! ¡No puede ser! Vale, mira, me espero a que eso... Ajá, aquí y aquí, perfecto. Vale, aquí, vale. Aquí y aquí, perfectísimo. Me caigo, no importa. El compi no ha muerto. El compi no sé dónde está. Pero me tengo que apurar. ¡Quítate, estorbo! Vale, aquí y acá, perfecto. ¡Uy! Aquí lo mejor es ir pegadito a la orilla. Mira, claro que ya es. Que si te empujan, pues al menos no te caes. Listo. Aquí, uno, dos. Pero si yo había saltado... Vale, uno. Vale. Lo que sí es que en la siguiente ya ni cómo hacerle, compi. Porque ya solo somos dos. Vale, 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 vale. Se puede, se puede, se puede. ¡Ya me clasificamos! ¡Clasificamos los dos! ¡Ay, Dios! Ahora sí estamos perdidos, compi. Te soy sincera, ahora sí estamos perdidos. Porque yo en este soy muy mala. Para empezar. Eso para empezar. Después, eh... ¡Quítese, estorbo! Mira, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Sube. Perfecto. De aquí. ¿Vale? Vale, 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 pero lo mejor es por acá. ¡Uf! Sube, 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 sube. Ahora, está claro que ni de broma vamos a hacer los mismos puntos que un equipo de cuatro, ¿verdad? Está clarísimo. Así lleguemos de los primeros. ¿Quién nos está acercando? ¿No? Sube, 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 sube. Vale. Mira, yo ya llegué, pero... No, no lo vamos a lograr. Estoy viendo al compi. No porque el compi sea lento, sino porque todos nos abandonaron. Entonces, qué graciosos. De aquí no pasamos, compi, pero... Lo dimos todo hasta el final. ¿Ahora se imaginan que sí pasamos? No, pero no creo. En cuarto, en así. F. En el chat. Y es que... ¿Por qué está llegando todo el mundo? Y luego no llega casi nadie. Bueno, como ya sabíamos, el compi y yo. F. Nada más éramos los dos. Era imposible que pudiéramos lograr la puntuación de un equipo de cuatro personas. Aún así lo logramos. Nos dimos todo hasta el final. Así que vamos a la siguiente partidita. Ok, ok. Ahora tocó el de circuitos. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero estoy yo sola contra el mundo. A veces me gusta tener un equipo que me apoye. Pero a veces cuando voy sola clasifico y llego más lejos. ¡Qué te sé! Ay, Dios. Lo que sí es que estoy segura que no es el show principal. Porque ese no... Yo no lo juego. Ya saben que yo no lo juego. Vale, por acá. Y llego para acá. Perfecto. Ahora sí. Tiburón sí. Tú tienes que alinearlo para todos. Ay, viene un rey ratón aquí atrás de mí. No me gusta ese skin. No sé. Me da cosita la skin. Vale. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Alguno se ha de haber caído! ¡Alguno se ha de haber caído! ¡Quítate! Vale, por aquí. ¡Vamos, tiburón sí! ¡Nivelélo! ¡Nivelélo! ¡No! ¡Méndigo, tiburón sí! Si no me clasifico, me voy a enojar. Muy bien. Eso me hubiera ayudado bastante. Pero, mira, ya mejor me voy. No, no, aquí me voy a caer. No puede ser. ¿Para dónde? Para acá. No creo clasificarme. Todo me está saliendo mal. Más que nada en esta... ¡Nivelélo, nivelélo! ¡Dios mío! Lo voy a intentar una última vez por... Bueno, ya, se me quiere. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! No, ya. No me voy a clasificar. ¡Ay, Dios! Por eso a veces es bueno tener un equipo. ¡Uh! Lo están nivelando re bien, ¿eh? ¡Nivelélo, nivelélo, nivelélo! ¡Nivelélo, nivelélo, nivelélo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Les ayudo a nivelarlo un poco, compas. Vale, vale. Sí, me clasifico. Me clasifico, me clasifico, me clasifiqué. ¡Perfecto! Vale, vale. A ver. ¿Alturas de vértigo? Sí, creo que así se llama este. No sé, no me acuerdo. Lo acabo de leer y no me acuerdo. A ver si... Para que vean cómo funciona, Zully. ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale. Voy bien, voy bien, voy bien. Hasta ahorita voy bien. No te preocupes. Que ya lo puedo lograr. ¡Ay! ¡Oigan! Alguien me dio ahí un aventón. Pero del tamaño del mundo. ¡Qué grosero! Me aventó un buen, pero bueno. Sí llego. Sí llego. ¿Creen que algún día pueda ganar yo una carrera así, ya sea en show principal o de estas, que nada más eres tú contra el mundo? Yo no sé. Pero mira qué oferta fue el martillo. ¡Listo! Vale, tocó la pirindola. Yo creo que sí puedo. Hasta ahorita he demostrado poder. He demostrado que no necesito ningún equipo. Vale, vale. Guamaseame. Gracias, gracias. ¡Ay, no! No me guamaseo. Vale, ahora. ¡Ay! El rey ratón. No sé. Es que en serio es que no es la cosita. No me gusta. No me gusta para nada. Pero bueno. Me la dejaré lo más que pueda del rey ratón. Casi me da el martillo. Vale. ¡Wup! Se pudo. No creo lograrlo de este lado. Pasa. Salto. No. Bueno, al menos no me tiró, ¿saben? Al menos no me tiró. Como esos compas de allá. Vale. Vale. Prefiero saltarte dos veces. Aquí ya no voy a llegar. Uh, sí hubiera llegado. Vale, vale, vale. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí puedo. ¡Tup! Clasificada. Vale. Pico helado. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¡Ay! No, me estoy resbalando. Gracias, compi. Gracias, compi. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Mira, y encima casi me da esa bola. No, 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 no. No, 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 perfecto. Perfecto. ¡Woohoo! No quería caer en el panel. ¿Para qué quieres? ¿Para qué usan ese martillo? No, no, no. No, 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 no. Casi me caigo. Ay, ese compi. Ay, ese compi chocó conmigo. Vale. Uno. Dos. Uno. Dos. Vale, paso, me espero. Paso, paso, me espero. De hecho, creo que sí pude haber pasado. Vale, ya se empezaron a clasificar. Al menos el primero. Vale, paso, paso. Listo. Ay, no, el rey ratón. Ay, es que de verdad. Ay, es que de verdad. No, 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 no. ¡Guárdenme el lugar! Perfecto. Por poquito, por poquito, por poquito. ¡No! Pobrecito, me vi bien grosera. ¡No puede ser! ¡Me distraje el momento! Vale, vale. ¿Por dónde están pasando? Ok, 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 ok. Por aquí. ¿Por aquí? ¡Woohoo! Vale. Cuidado. Cuidado. Sí, alguien tiene que ir para adelante. ¿Cómo les explico, compis? Que alguien tiene que ir para adelante. Uh, listo, 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 listo. ¡Ay, no me van a tirar! ¡Ay, no me van a tirar! ¡Ay, no me van a tirar! No, 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 no. Vale, que se caigan ahí. Vale, 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 vale. Pa' allá, pa' allá. Pa' allá, pa' allá. Vale, ok, 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 ok. ¿Ves? Ni te ibas a caer. ¿Cómo eres? Vale, yo estoy tratando de empujar aquí. ¡Uh, perfecto! Perfecto, 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 clasificada. Vale, la final. No sé yo si estoy lista para esto. No creo, porque aparte es hielo fino. Y en este siempre suelo resbalarme o pasa algo que... ¡Uy! Lo siento, me pegué. O pasa algo que de verdad... Vale, 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 vale. Vamos rompiendo todo el hielo. Porque así se caerán los compis. Hay que romper todo lo que ves aquí. Porque así se morirán. Como ese compa de ahí. Por querer hacer la maldad se murió, ¿vieron? Por querer hacer la maldad de abrir hueco se murió. Yo no sé cómo se le ocurre. Yo no sé cómo se le ocurre. Pero bueno, mira, por aquí. Y voy abriendo esto. Perfecto. Y hay unos huecos. Ándale, ándale, ándale. Listo, aquí. Aquí. Ya se han eliminado dos, pero pues nada más dos. Estoy pensando en aplicar luego la que me hacen. ¡Uh! Cuidado, porque se está abriendo un montón de huecos. Vale, ahí abrí otros dos. Ya se cayó otro. Vale. Vale. ¡Casi lo tiro al pobre! ¡Casi lo tiro al pobre! ¡Quítate! ¡Tú, estorbo! Vale, mira, me voy a ir para acá. Porque adelante me dio miedo, sinceramente. Vale, 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 vale. Estoy logrando. Hasta ahorita estoy logrando pasar. ¡No, no, 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 no. Vale, tengo que huir. Ahorita que todavía tengo oportunidad. ¡No, ya! F Sabía que no lo iba a lograr Ay no, en fin, yo me voy a salir Ay no Se va a buggear Muy bien, pues sí, se buggeó, efectivamente En fin, yo Pero se buggeó todo el servidor, ¿no? No sé, en fin, yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho Este videíto, si fue así Denle like, suscríbanse en el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada, los quiero mucho, bye Adiós Adiós